Música Cuando yo la vi cuando yo la vi cuqui, si me quiero nada sino contigo tu amor Cuando yo la vi cuando yo la vi cuqui, cuqui…! Yo la quería bailar bailar bailar, yo la quería bailar gozar Y yo la quería bailar bailar балar quantuedes, Ausul Dame un besito, mi morenita Dame un besito, mi chiquitita Dame un besito, mi morenita Dame un besito, mi chiquitita Dame un besito, mi morenita 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 Gracias.